Hola chicos, hoy ya nos vemos en el próximo video. Ahora tenemos 6 suscriptores. Tenemos más grandes suscriptores. ¿Suscríbete? ¿Cuántos no quieres? 6 son más ligados, pero no son más. Pero para mí, es una trinidad. Con tener 10, para mí es 20. Tener como... ¡Mio! Quiero que alguien... No, que... Unas personas sugerirán. ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡O acepten a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Ay, ma... ¡Can... ¡Canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡No! ¡La mía de mi canal! ¡Ya se puede ver un ratito que voy a... ¡Suscríbanse a mi canal!